Nos encontramos en la tienda de CVS y hoy vamos a hacer un jueguito con este producto. Como ustedes pueden ver aquí, este precio está a $879, $999, $879 y $999. Nosotros vamos a estar llevando unos cuatro de estos. No tienen ninguna promoción, no cae dentro de los 2x10 de esta promoción, ni tampoco el gasto 40 recibe 10. Esta promoción la vamos a hacer con un cupón digital que tenemos y también la vamos a estar haciendo. Aquí la música está bien alta. Y también la vamos a estar haciendo con un 5 en 20 que tenemos en el Unshoulder y un cupón digital. iBOTA tiene un reembolso de $3 por cada uno y la aplicación de Borea en Puerto Rico tiene un cashback de $2 por cada uno. Vamos a verificar por aquí. Voy a buscar una canasta para moverme y explicarle la oferta. Ok, acabo de percatarme que tengo también un cupón que dice $4 en la compra de $18. Así que tendría que llevarme algún producto que tenga un valor de $2.73 que sea del cabello. Así que la sumatoria sería los dos cupones, el de $20 gastas $20 en productos de Head & Shoulders y $18 en productos. Para que se unan estos dos, tendríamos que tener un, aquí, déjame coger los cuatro, tendríamos que tener $38 en productos del cabello. Y yo voy a estar moviéndome por aquí, para explicarles bien, bien, bien. El producto del cabello, entonces ya tenemos que el producto escaneó a $8.79. Le restamos $8.79 por 1, $8.79 por 2, $8.79 por 3, $8.79 por 4. Me faltaría algo que tuviera un costo de $2.84. Ok, vamos a verificar qué Burea nos devuelve. A ver qué producto podemos utilizar para esta transacción y si podemos también sacarle alguna ganancia. Burea nos está devolviendo por... Vamos a verificar. Aquí está, $2 en productos de Head & Shoulders. No saca de, ¿verdad? De 10 onzas o más. Y este producto tiene $13.5 que cualifica espectacularmente bien. Y tiene un límite de $4. Aquí vamos a estar recibiendo $8 por parte de Burea. Y por parte de iBot. Vamos a estar escaneando el producto. Vamos a verificar. Vamos a buscar por aquí en Home. Vamos a verificar rapidito en CVS. Si realmente tenemos el cashback. Vamos a escanear el producto. No lo lees. Ay, ay, ay. A veces lo coge bien rápido. Y otras veces no. Ahí está. Vamos a buscar Head & Shoulders. Ahí está. No sé por qué no lo quiso leer. Pero bueno. Vamos a chequear que... Ahora sí. Oferta Match. Y nos dice que incluye clinical shampoo, clinical acondicionador, every leaf spray mist, el moisturizer sky cream y el 2 en 1. Así que este cualifica perfectamente un límite de $5 por parte de iBot. Vamos a estar recibiendo $3, $6, $9, $12 dólares. Esta es mi matemática. $8, $7, $9 por 4. Pero nos faltaría coger alguito. Vamos a averiguar qué encontramos por ahí. Vamos a llevarla... Bueno. Vamos a restarle... Vamos a ponerle los 3 pesitos. Vamos a restarle el 4 en 20. El 4 en 18 en shampoo. Y le vamos a restar los 5 en 20. En la tienda vamos a estar pagando $29, $16. Por parte de Burea. Vamos a estar recibiendo $2, $4, $6, $8 dólares. Y por parte de iBot vamos a estar recibiendo $3, $6, $9, $12 dólares. Haciendo esta compra por $9, $16. Pero vamos a estar acumulando $3 en Club de Belleza por gastar $3, $3, vamos a estar recibiendo $3 por parte de CVS. Vamos a estar finalizando por los 5 productos. 4 Clínicas más uno que esté en $3, $3 dólares. Puede ser una mascarilla. Vamos a estar pagando por los 5 artículos $6, $16. Si lo dividimos para los 5 productos, cada producto costaría $1, $23. Que es una súper, 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 súper belleza de oferta. Ahora acompáñenme a verificar qué producto puedo comprar que sea de $3 dólares dijera. Ah, esta mascarilla es todavía, ¿cómo quedó la matemática? Vamos a ver. Necesitamos $20 más $18 menos $879 menos $879 menos $879 menos $879. $8, $284. Ok. Así que esta no me cualifica, pero sí, podemos verificar si hay una mascarilla. Esta tampoco. Porque, aunque esta está a comprar una y el otro al $50, serían dos. No, necesitamos algo. Ah, aquí está la primer de $2.99. Perfecto. Y es tremenda, tremendo producto. Muy bien, estos serían entonces los productos que vamos a estar llevándonos en el día de hoy. Esta oferta queda espectacular. Imagínense pagar $1.25 por cada uno de ellos al final, cuando su precio es de $8.79. Esto es una belleza de oferta. Bueno, vamos también a estar chequeando. Si de casualidad, déjenme pasar por aquí rapidito. La música está bien dura. Los papeles higiénicos, yo creo que ya no debe de haber. Pero, siempre podemos darse la vueltita porque uno nunca sabe. Queríamos verificar si de casualidad de la vida, aquí nos habían dejado barquitos, pero como pueden ver, realmente se lo han llevado casi todito, todito. Así que, en el área aquí de lo que es papel higiénico, no tenemos nada como para enseñarles. Entonces, queríamos también verificar aquí. Aquí, había una oferta que me llamaba mucho la atención de cosas de Total Home, pero lamentablemente no las veo. Vamos a estar verificando las cosas de bebés. Hace tiempo que no me sale nada de Harmart. Vamos a chequear las cosas de bebés. Ay, esta oferta de Boost está muy, muy buena. Verifiquen sus tarjetas. Esto sería la más económica es esta, Boost. Está por el precio de 9.29. Compré una y el otro a mitad. Y en la compra de cuatro, te devuelven ocho. Vamos a chequear si es la aplicación de CVS. Tengo algo para Boost. Y les digo en un momentito, déjenme un segundito. ¿Dónde está el parkour? Ok. Miren qué oferta buenísima. Tenemos cuatro ofens en 20 y cuatro en 2. ¿Cómo quedaría la matemática? La matemática quedaría, ese es el más económico, sí. 9.29 por, no, entre 2, porque 2 saldrían a la mitad. Serían 4.64 por 1. Un aprecio regular serían por 2 más 9.29 de las dos que nos van a cobrar a precio regular. Sería un costo total de $27.87. Tenemos un 4 off en 20 y un cupón digital de 4. Pagando al momento $19.87, pero recibimos 8 de extra bucks. Haciendo la compra por $11.87 más los impuestos. Si lo dividimos para las cuatro cajitas de 6 botellas, cada una saldría a tan solo $2.96. ¡Qué belleza de oferta! ¡Qué pena que yo tengo todavía! Está buenísimo. Viene este de Berry Vanilla, viene de chocolate. Este es un poco más caro. Viene de Creamy Strawberry. ¡Wow! Esto es una, o sea, si lo venimos a ver por botellitas. Miren, miren cómo queda por botellitas. Totalmente ridículo. Esto trae 2, 4, 6 botellitas. A 49 centavos cada botellita. ¡Wow! Esto es un producto súper, súper caro, pero súper bueno. Tenemos también ofertas de Insure, pero no las voy a explicar. Porque tenemos unos cupones que deberían estar llegando en el día de hoy para esa oferta. Y yo se las quiero mostrar con ese cuponcito. Mientras tanto, yo voy a estar pagando. Y ya mismito les cuento cómo nos fue con esta belleza de oferta de los Shampoo 2 en 1 de Head & Shoulder Clinic. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si no te has suscrito al canal, ¿qué estás esperando? Suscríbete. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un video nuevo. Y nos vemos en la tarde. ¡Chao! 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 ¡Chao!